Música Quiero referirme brevemente a un caso que ayer se hizo viral en redes sociales y mucha gente opinando que es el de Yadira Morel que según ha confirmado su hija en un comunicado donde pide respeto y dejarles que viva su situación de salud en el marco de lo privado durante poco más de tres años ha estado diagnosticada de dos situaciones incluyendo el Alzheimer que es una enfermedad degenerativa donde la gente poco a poco va olvidando, va olvidando cosas, olvida desde lo más reciente hasta el final así lo decía Nuria Piera que ella olvidaba los últimos seis minutos, quiere decir que está en esa etapa inicial una vez recuerdo que el doctor Guerrero Heredia me dice que es un olvido sistemático y que lo último que uno olvida es la madre uno olvida a los vecinos, olvida a la gente que conoce amigos, olvida a los nietos, olvida a los hijos, olvida al esposo y olvida a la madre, vuelve al principio, decía Guerrero Heredia entonces Yadira en este caso nos pone frente a un tema muy importante que es el derecho a la privacidad y a la intimidad Yadira es una persona como todos y queremos decirlo ahora porque es bueno que la gente lo entienda su hija lo expresa, ella quería vivir esto íntimamente y pide que por favor ya no pregunten más que lo va a vivir íntimamente y que está siendo cuidada porque habían dicho que ella no estaba siendo cuidada ustedes recuerdan a Yadira que es una abogada especialista en temas migratorios sobre todo de Estados Unidos y que muchas veces lo hemos visto entonces el derecho a la intimidad es ese espacio que el individuo tiene para su realización personal que no le atañe a nadie porque no le afecta o sea usted no va a estar ni mejor ni peor por una condición del otro usted vive su privacidad, el otro vive su privacidad no es de interés público, no le va a suponer nada en el escenario público temas como la salud por ejemplo de una persona, la salud de un individuo los datos personales como vive esos son datos de su intimidad siempre hay respecto a las intimidades o a los datos personales por ejemplo cuando se trata de un político que dice bueno si es el presidente pues los ciudadanos deben saber en qué situación de salud se encuentra o si es un dictatario de algo, si está dirigiendo algo si el bienestar colectivo está en las manos de esas personas pero ella es una abogada que no está en ningún puesto público sí conocida, pero eso no da derecho a que sintamos que podemos vulnerar su intimidad es esa parte de la vida de una persona que no tiene ningún sentido ser observada desde el exterior que afecta solo a la propia persona o sea es una enfermedad o una situación de salud que le afecta solo a ella es el ámbito de lo privado, está ahí en el ámbito de lo privado y todas las personas tenemos ese derecho tenemos el derecho de poder excluir a los demás de que no nos guste andar debatiendo nuestra vida o debatiendo nuestras cosas o que comemos o que nos suele la cabeza sino que lo resuelves privadamente eso es un derecho la persona puede decidir tiene derecho a controlar a decidir quién puede acceder a aspectos fundamentales de su vida como en este caso el ámbito de la salud y si ella lo había pedido hubiese sido interesante ser respetado según el diccionario de la Real Academia de la Lengua la privacidad se define como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión la intimidad se define como zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo especialmente de una familia y entonces hasta la declaración universal de los derechos humanos habla de esto no será nadie podría ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni en su familia, ni en cualquier entidad ni de ataques a su honra o a su reputación toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y contra tales ataques entonces esa es una cosa que está clara todo el mundo según la Convención Americana de Derechos Humanos tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o la de su familia en su domicilio, en su correspondencia o bueno, todo este tipo de cosas que va un poquito más allá sí que interesa y demás pero ahora que lo sabemos que ella lo quería sostener porque quizás ayer no se sabía aunque no necesariamente se confirmó y yo vi que fue un abogado inicialmente acá en Santo Domingo que difundía hace dos días porque supuestamente la habían visto en un sitio que no parece que era sus amigos, Nuria Piera y demás salieron y aclararon que ella está bien su hija lo ha dicho en un documento por escrito y está pidiendo básicamente que le permitan vivir esa etapa en paz y le desea paz a todo el mundo o sea que ya no se diga más solo nos queda decir a Yadira que sea lo más leve y a su hija y a todos sus amigos más cercanos a los más cercanos que es acompañar a alguien que no quiere estar como en la farándula ni haciendo un escándalo que en su vida activa profesional nunca hizo eso es básicamente y si yo comento el tema de la intimidad y la privacidad y eso es para que de alguna manera los ciudadanos, nosotros pudiésemos tener herramientas para saber que eso no es una cosa como de conversación por respeto a esa hija que lo está pidiendo yo creo que mucha gente puede comprenderlo uno se puede poner en el zapato del otro en la piel del otro y perfectamente entenderlo o sea porque ya si tienes una situación si estás trabajando si estás luchando imagínese lo que es lidiar con todo el mundo con toda la gente con gente que igual le quiere bien porque no hay que decir que todo el que opina es porque no quiere bien a esa gente en primer lugar este mensaje habrán otros que no necesariamente que le gusta ella dice que el morbo puede ser habrá de todo pero básicamente en sentido general la gente tiene todo el mundo tiene un corazón todo el mundo tiene familia todo el mundo puede entenderlo todo el mundo puede tener riesgo en un momento determinado así que no vamos a añadir más limón a esa herida a esa situación más vamos a angustiar a una familia eso básicamente es lo que ha pedido esa joven en su comunicado del día de hoy vamos a ir a la pausa regresamos de una vez no vamos a ir a la pausa pero vamos a ir a la pausa